Y no les pareció nunca una vergüenza no tener el coraje de ir de frente, no les pareció nunca una vergüenza la abismal diferencia de poder ni de método. Y pretenden justificar cosas en frasecitas, incluso viéndose cómo vive uno y cómo se ocultan los otros. La verdad es que hay personas que francamente no deberían nunca tener poder. Y estas personas que lo usaron así son unos de ellos. Encima tienen súbditos para aplicar sus deseos, incluso sobre otro, cuando quieren lastimar a otro. Mirá vos, qué loco, ¿no? O sea que si alguien hace una grabación en un contexto que el contexto es borrado, el resultado de esa grabación es suficiente para eliminar al otro. Qué fácil que es todo entonces, ¿no? ¿No? ¿No?